Música Bienvenidos a otro programa de este tiempo, mi nombre es Ana Gutiérrez Y mi nombre es Kevin Gómez y vamos a estar hablando de personajes históricos Francisco Villa no nació en Chihuahua, pero la trascendencia que tuvo nuestra ciudad, estado y país desde Chihuahua Hace imprescindible que se le mencione como un personaje ilustre de Chihuahua Prestó importantes servicios a la revolución, aunque opacados en parte por los numerosos excesos que cometió Considerado por lo anterior como héroe para muchos y como ladrón para otros Llegó a dominar dos tercias partes del territorio nacional En 1913 el general Villa fue proclamado gobernador del estado Pero siendo hombre de batalla, 30 días después de su nombramiento, el 8 de enero de 1914 Cedió la gobernatura el general Manuel Chao Sin embargo, en este mes, como el gobernador realizó acciones muy concretas Como reparto de tierras, alimentos a bajos costos para el pueblo Y creó el banco de Chihuahua para refaccionar agricultores y empresas populares El 31 de enero de 1915 asumió la dirección de los negocios públicos en la zona ocupada para las tropas En su mando directo, habiendo ejecutado innumerables actos propios de un jefe de estado Innumerables actos propios de un jefe de estado Desde principios de 1916 hasta mediados de 1920 El Centauro del Norte incursionó por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango Con la velocidad extraordinaria y una sagacia inaudita Aplicaba ingeniosas estrategias militares Recorría distancias enormes y en donde era menos esperado Atacaban con una columna federales encargadas de su persecución Al mismo tiempo, por donde quiera cometía multitud de crímenes Ya sea personalmente o por conducto de sus famosos dorados Por lo anterior, el gobierno del estado llegó a ofrecer hasta 100 mil pesos A quien lo entregara vivo o muerto Finalmente murió en una emboscada en 1923 en Hidalgo del Parra del Chihuahua Luis Terrazas Fuentes Militar, general, guardia fiscal de la tesorería general del estado Regidor del ayuntamiento, síndico, jefe político de la capital Presidente de la Junta de Guerra para combatir a los bárbaros Organizó a la Guardia Nacional desde Aldama a favor de la causa liberal Y para combatir al jefe conservador Cajén Recuperó la capital, fue coronel de la Guardia Nacional Gobernador del estado, apoyó a Benito Juárez Aunque no tenía la edad suficiente para ser gobernador Y lo fue Jefe político y comandante y militar del distrito Iturbide Coronel general de brigada y jefe de todas las tropas republicanas que operaban en el estado Republicanas que operaban en el estado Recuperó la capital en la epopeya del 25 de marzo de 1866 Recuperó Parral y avanzó sobre el estado de Durango El presidente Juárez lo distinguió con su amistad Como gobernador del estado en varias ocasiones Combatió el plan de la Noria y se enfrentó a los porfiristas en Camargo Fundó dos periódicos y dirigió secretamente la rebelión de los habitantes del cantón Se hizo nombrar en su lugar cuando ese fue prisionero Ejecutó a los obreros de Pinos Altos Que fueron las primeras víctimas del movimiento obrero mexicano Fue diputado local constituyente y en otras dos ocasiones más senador de la república Su fabulosa fortuna comenzó en 1866 Cobró fama entre los principales empresarios del país Y otorgó importantes impulsos al desarrollo económico de la entidad Fue comerciante, banquero y el primer latifundista y ganadero de la república Motivando la inconformidad social y estallamiento del movimiento revolucionario local Quase creó que ejecutó en el momento en que el mantiene personal del movimiento